Ayer fue sábado y tuvimos noche de Sálvame Deluxe y el programa tuvo como invitada a Teresa Rivera, la hermana de Paquirri que durante su entrevista soltó una bomba que nadie se esperaba y es que supuestamente Isabel Pantoja le habría sido infiel con una tercera persona a Paquirri persona que habría asistido a la boda de ambos y que según ha dejado caer la hermana de Paquirri vivía con ellos en Cantora y que no se atrevió a decírselo a su hermano por miedo una noticia por la que le han preguntado a Kiko Rivera un Kiko Rivera que ha sacado su mal carácter ya que ha gritos desde su ventana y viendo a los reporteros de Socialité ha gritado que eran una pesadilla de cojones a la vez que ha sacado su teléfono para grabarlos a escondidas desde el balcón mientras escribía en sus redes sociales si ellos me graban yo les grabo a ellos es vergonzoso que no pueda salir a pasear con mis hijas a un parque un domingo estoy harto y claro, la Patiño no podía callarse ha dejado entrever que solo está contento cuando hay dinero por medio